Buenos días, estimados participantes, bueno, bienvenidos a nuestra tercera segundo encuentro sincrónico correspondiente al derecho de obligaciones a nivel de profesionales de la Universidad de Patrón en convenio con el IECI. En la mañana de hoy vamos a tocar lo que es las fuentes de las obligaciones, es decir, los medios por el cual se producen obligaciones, se genera como son el vínculo jurídico, la prestación de uno con el otro y por el cual, pues, sencillamente, este, va a ayudar a que se produzcan los negocios y de esta manera, eh, tengan su consecuencia jurídica. Bueno, en nuestro marco legal, en Venezuela, pues, tenemos dos tipos de fuentes que generan obligación. La primera, que es la típica con excelencia, llamada el contrato. Por eso, tocamos el punto de la fuente contractual. Y el contrato, pues, si tenemos un marco legal que parte del 1133 hasta el 1172 aproximadamente, donde además de la definición del contrato, elementos del contrato, están las diferentes clases de obligaciones y los medios por el cual se prueban este tipo de obligaciones. contrato. Entonces, aquí tenemos precisamente como el contrato, pues, prácticamente es el típico negocio por el cual las personas, pues, llevan a cabo la realización de sus relaciones privadas, que es donde precisamente se ubica el tema del contrato, con sus limitaciones legales, que actualmente, pues, las tenemos y que se indican en las materias del currículo de derecho. Bien, entramos precisamente, como se lo dije anteriormente, en una de las fuentes que por lo general es típica de generar obligaciones. Y dentro precisamente, como lo mencioné, dentro de las relaciones jurídicas, dentro de la actividad humana, pues, es el que, más que todo, genera el intercambio dentro de las relaciones privadas, donde se dan los negocios, donde se genera el intercambio económico, el intercambio comercial, el intercambio, bueno, prácticamente es el movimiento, el dinamismo de cómo el ser humano, pues, lleva a cabo el hacer muchas veces del día a día. Y es donde tiene que ver su intercambio comercial, intercambio de dinero y todo eso. Bien. Además, del 1133 del Código Civil, que nos define el contrato como una convención entre dos o más personas, civil, donde se realizan los siguientes actos. Reglar, transmitir, modificar o escudir entre ellas un vínculo buril. Esta definición, desde el punto de vista ya de la doctrina, y para eso, pues, este recalco, autores, Maduro Yando, Pei Zambrana, Meli Jostini, en fin, los que verdaderamente se han dedicado a tanto la parte jurídica como la parte jurisprudencial y hasta el derecho comparado con respecto al contrato, nos toca un punto que es muy importante que lo conozcamos y cómo es que funciona esto en el ejercicio, sobre todo en el ejercicio de las personas y cuando uno como abogado, pues, tiene que participar dentro de hasta, desde que nace el contrato hasta, bueno, las consecuencias jurídicas que se pudieran producir en caso de algún incumplimiento. Partiendo de la definición dada por la ley, la doctrina la define así. El contrato es, pues, un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes, que concurren a su celebración y no solo es eficaz en lo que se refiere a los vínculos y naturaleza personal, contenido patrimonial o extrapatrimonial entre las partes. Esto es derecho de crédito que se llama eficacia personal del contrato, sino que también pueden afectar el estado de los derechos reales, la llamada eficacia real del contrato. Pues bien, mayormente, si observamos la definición del 1133, de punto, si desde el punto de vista hermenéutico, pues, el contrato primeramente tiene una eficacia personal, porque eso se realiza de dos o más personas. Lo que se hace dentro de la realización del contrato, por eso, como dicen los autores, también afecta una eficacia real, porque siempre el contrato va a tener como objeto la realización de un derecho real. Vamos al contrato de venta, contrato que ustedes lo irán a estudiar, en Derecho Civil, Contratos y Garantías, como el contrato de préstamo. La venta y el préstamo son actos netamente personales, donde el uno le manifiestan otros su deseo de vender. ¿Qué vende? Vende un bien donde se ejerce un derecho, que es un derecho real, porque para vender se necesita ser propietario. Si no se es propietario, usted no puede vender, porque si vende algo que no es suyo, eso es nulo y puede incluso cometer estafo. Entonces, ya prácticamente, esa intención personal y por el cual se va a formar ese vínculo jurídico, va a depender muchas veces de un derecho real, porque para yo vender, tengo que ser propietario de un bien, y el bien forma parte de los llamados derechos reales. Entonces, siempre se van a configurar los dos. En el caso del préstamo, sí, personalmente, A, la intención de prestar, A le préstame, por decir algo, X cantidad de dólares convertidos a bolívares de acuerdo a la data. Pero, ¿qué sucede? Que el B le va a decir, perdón, el acreedor, A, el que presta el dinero, quiere una garantía, y esa garantía, pues, igualmente tiene que ser una garantía real, y constar sobre un derecho real, es decir, sobre una propiedad. ¿La propiedad de qué? La propiedad del qué? Del deudo. Él va a dar su bien inmueble en garantía para que A preste el dinero. Entonces, esa actuación que establece la del 1133, pues, siempre va a tener aunado las dos indicaciones. El nacimiento personal, pero el objeto sobre el cual va a destinarse ese contrato, siempre va a ser un derecho real. Y esos son los contratos típicos que se preceden. Contratos de venta, contratos de atentamiento, préstamos, eso es bastante lo que presenta. De repente, la sociedad, y con todo eso los aportes, pues, pueden entrar bienes, el resto, pues, son más que todo dinero. Es lo relacionado con, bueno, los públicos que sí que no entrarían, sin embargo, uno podría decir los poderes, el contrato de mandato, pero es que muchas veces las facultades donde se llevan a cabo, la realización de ese apoderado, mayormente en una versión sobre bienes nuevos, sobre bienes nuevos, sobre derechos de crédito, sobre derechos reales. Cuando se dice constituir hipotecas, constituir, realizar las ventas, eso, ahí entran los derechos reales. Y eso estamos hablando de un contrato que es netamente personal como lo es el mandato. Bueno, más adelante tenemos la clasificación de los contratos, en la misma norma, el Código Civil está en cuenta, ahí lo ven ustedes en la lámina, también lo tienen en su material de apoyo, para que, este, de las distintas maneras, cómo se da. Vamos a avanzar porque el tiempo, y me interesa más que todo el tema de los elementos del contrato, tanto su existencia como su valencia. Los elementos del contrato se estudian, y sencillamente, porque dentro de la manera como se configura la realización del contrato, es donde el contrato va a tener su eficacia jurídica. Va a ser, existe y va a ser válido. Pero para que exista y sea válido, se necesita que cumpla una serie de requisitos. Los legales, como lo tenemos en los 1.141 y 1.142, y también unos elementos, tanto omitivos como subjetivos al contrato, que van prácticamente acompañados con los elementos de existencia y de valor. Estos elementos, si se cumplen como es, pues el contrato va a ser realizado a cabalidad. El incumplimiento de uno de ellos es lo que va a llevar a la nulidad del contrato. Entonces, aquí tenemos que entre los elementos de existencia, de existencia, están, como lo dice en 1.141, y lo tenemos aquí en la norma, tres elementos fundamentales. Primero, cuando se realiza el contrato, tiene que haber un consentimiento a las partes. Ese consentimiento fundamental tiene que ser libre, voluntario, y eso se manifiesta con la voluntad del otro. El objeto que pueda ser materia del contrato y la causa dice, el objeto por lo general es el fin por el cual van a ser en ellos. Si es un contrato de compraventa, pues va a ser sobre un bien. Y ese, pues va a ser el objeto por lo general. Ese viene. Ese viene la cual el uno le vende al otro y el otro paga el precio. Y la causa va a depender mucho de la intención por el cual ambos realizaron ese contrato. Si la intención es la venden, pues hay licitud y el otro la intención de pagar a licitud. Y eso tiene que ver con un aspecto más que todo ontológico de las partes. Es decir, con cuestión de propósito en la cual el uno persiguió un fin y el otro persiguió un fin. Siempre cuando se realiza un contrato en la causa, ambos tienen que perseguir un fin. Pero al realizar la venta, pues va a obtener un enriquecimiento. Y el otro, al pagar, pues va a tener, va a tener de nuevo un patrimonio. Entonces, siempre va a haber una intención de realizar el negocio. Eso es lo que sencillamente es la causa. Y eso tiene que ser lísimo. El uno tener un aumento de su capacidad económica. Es decir, va a tener a lo mejor una progualidad más, hace un enriquecimiento más. Y el otro va a adoptar su patrimonio. Por lo tanto, ni hay la cuestión de disminuirle su capacidad económica, ni va a la intención en la cual ese patrimonio va a ser comprometido. Porque por lo menos, cuando se entrega un cheque y ese cheque está sin provisión de fondos, pues ya ahí hay un problema con la causa. Ya hay licitud. Por lo tanto, ya puede haber un elemento en el cual ese consentimiento empieza a estar viciado. Y en el otro, cuando va a entregar el bien, ese bien presenta situación en la cual no estaba de acuerdo con lo que le presentaron. De repente se ve en una casa muy bonita esa cuestión, pero resulta que la casa está sobre un terreno que es propuesto al hundimiento. pues ahí también puede afectar precisamente esa existencia del otro. Entonces, siempre la causa tiene que ser esa intención que persiguen las partes, pero desde un punto de vista de ley. En el caso de la venta, aumento de patrimonio y aumento de sus ingresos. Eso es lo que más que todo persigue el bien. Y nos vamos a los elementos de validez, ya que tiene que ver con el punto sobre el cual el contrato tiene que ser realizado por personas adecuadas para ello. Primero, la persona tiene que tener la capacidad. Por lo tanto, no puede ser incapaz. No se puede negociar con dementes, ni se puede negociar con menores de edad, a menos que su capacidad sea complementada. El demente por medio del tutor y el menor de edad por medio de los padres. Por incapacidad legal de las partes. ¿Por qué? Si estos elementos, hay un elemento que altere, eso es su sentido de la violencia. Y vicios del consentimiento. ¿Qué significan los vicios del consentimiento? Esto significa en que ese consentimiento, como le indiqué anteriormente, para la existencia tiene que ser libre. Por lo tanto, todo aquello que altere la libertad de ese consentimiento, ya va a haber un juicio. Y estos son el error, el dolor y la dolencia. El primero, la equivocación de las partes. El segundo, la obligación a través de actos coercitivos. Y el tercero puede ser también a través de actos coercitivos, pero que altere la parte psicológica o la parte física de la persona. Por lo menos que vengan amenazas en la cual si usted no firma ese documento, le hago algo a usted o hago algo a otro. Mira, ahí habría una violencia psicológica o por lo menos que le den una tarde de golpe para que firme un documento. Eso ahí sería una causa física. Entonces, ese vicio no puede ser alterado, sino ese consentimiento tiene que ser libre. Por lo tanto, si hay vicio, ese consentimiento es susceptible de la nulidad del contrato. Y los elementos del vicio, pues son estos tres que le acabo de decir. El error, el dolor y la violencia. Más adelante, bueno, estos elementos de existencia y la validez se complementan con elementos de objetivos y subjetivos del contrato. Entre los objetivos, pues está precisamente lo que completa el consentimiento, que es la capacidad. Porque para manifestar ese consentimiento se tiene que tener capacidad. Y sobre todo lo que es la capacidad de jose, la capacidad negocial y la capacidad para obrar. Es decir, la persona tiene que estar libre de discernimiento, tener su mente en pleno normalidad para que sea verdaderamente capaz y pueda ser negocioso. Y sobre todo el derecho que donde entra la personalidad jurídica tiene que ser mayor de 18 años. Es decir, que sea sujeto de derecho. Capaz de someterse a derechos y a obligaciones. Es decir, por eso es que la capacidad con el consentimiento va enlazado. Porque ese consentimiento se manifiesta libre y para eso hay que tener esa capacidad. La dos últimas ya tiene que ver más que todo con la parte penal, que también en algunos casos, pues, genera consecuencias. En el caso por lo menos de las estafas y los fraudes. Ahí ya entra también la parte penal. Y en cuanto a los elementos subjetivos, bueno, podemos atocar el consentimiento. Debe ser válido esa manifestación, voluntad de liberar las partes constantes. Debe ser consciente y libre. Eso sí. Y eso va al vinculado también con la capacidad de las causas y circunstancias susceptibles de invalidar o lugar. Bueno, como le dije, ese consentimiento, cuando se incurre el error y no la violencia, afecta el consentimiento. Por lo tanto, ese contrato se anula. Y el objeto, al referirse este elemento, para su estudio hay que hacer una diferencia con el objeto de la obligación. Más o el objeto del contrato es la operación jurídica que se quiere realizar. Y esa operación jurídica está sometida a condiciones especiales distintas a las condiciones que deben reunir las prestaciones ofrecidas, que son el objeto de la obligación. Otros autores, Messineo, explica que estudiar el objeto del contrato no sería más que estudiar el objeto de la obligación. De repente, para la cátedra, por lo menos, creo que ambos tienen razón. Porque generalmente, por lo menos, en el contrato, ese tipo de negocio se va a bajar en una institución jurídica, una figura jurídica. Por lo menos, la venta. La venta es legal. Y la venta tiene ese arte sobre un bien. Ese bien puede ser mueble o un mueble. Entonces, ese bien, naturalmente, va a recibir su contratación. El uno lo entrega y el otro paga. Y ahí tenemos que se produce tanto el contrato como la obligación. Ambos elementos van igual. O sea, para mí, tanto Masson, que es autor francés, Messineo, italiano, tiene razón. Porque a la hora, la verdad, siempre el objeto del contrato va a ser razón. Una operación y esa operación es una versión jurídica. Tiene que estar en la ley. La venda está en la ley. El arreglamento está en la ley. La sociedad está en la ley. El mandato está en la ley. La constitución, el préstamo está en la ley. Entonces, hay una figura jurídica. Y siempre va a haber una prestación cuando el otro hace la otra prestación. Entrega, recibe y paga. Por eso, como es decir, ¿por qué el contrato a la larga tiene también hasta dos eficaces? Una eficacia, porque primera sí se hace negocio. Pero real, porque siempre va a ser, va a entrar un bien de por medio. Por eso es que en uno recibe un beneficio y en otro recibe otro beneficio. Y eso siempre va a ser difícil. En el caso de la definición del contrato, en el elemento de la causa, que ese elemento a veces, cuando uno estudia la causa, en obligación, es como medio complejo y un tema bastante largo. Pero sencillamente la causa es el fin que persigue a ese negocio. Para el vendedor, hay un aumento de su capital, de su dinero. Va a tener más dinero y de repente, con ese, hace otro negocio. Para el otro, pues naturalmente, incrementa su patrimonio y de repente, con ese nuevo bien, hace otro negocio y precisamente se va siguiendo la cadena. Bueno, eso sencillamente es lo que opera la reactivación económica, el movimiento de dinero, el movimiento de negocio. ¿Qué es lo que vemos ahorita? No, no, no es decir que no se lleve a cabo, pero sí está muy, 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 muy lento en Venezuela. Alquilar no es tan fácil, vender no es tan fácil. Bueno, hasta ya, cuando uno ve que rifan tantos vehículos. Dígame, cuando anteriormente eso, comprar un carro, eso era la cosa más fácil. Bueno, ¿por qué se rifa? La rifa, porque la adquisición de un carro no está tan sencilla. A veces es más fácil pagar, por decir algo, 100 dólares, así le financian el boleto, que reunir de buenas a primeras, 2.000 dólares para conseguir un carro. Y si la cuarta lo ayuda y se lo gana, pues, concha, no. Claro, el otro cuerpo de la rifa recibió el dinero que iba a ser lo de la venta del carro. Entonces, debido a eso, ahora en una situación normal, las ventas se dan a través del financiamiento, el crédito y esa cuestión, ¿qué es lo que verdaderamente necesita Venezuela? Entonces, esto es el objeto para finalizar, pues, prácticamente ambos se complementan, tanto el objeto de aplicación como el condado, porque la finalidad ambos llevan lo mismo. La finalidad es que se produzca, como se dice, el bien, el pago, la finalidad del contrato. Es decir, siempre se va a dedicar sobre eso y va a versar también sobre esa figura entre el derecho real y los derechos personales. Porque precisamente la obligación trata el crédito, pero precisamente dentro del crédito tiene que entrar una parte real. Y por eso es que se perfecciona la obligación. Entramos ahora a las otras fuentes, que son las fuentes extracontractuales. Bien, acá en las fuentes extracontractuales tenemos ya una connotación en que estas figuras se producen obligaciones, pero ya no nacen de un contrato, sino nacen de determinados actos que realizan uno de los sujetos contra el otro sujeto, en que por un lado puede generar hasta consecuencias de orden penal y culposo, actuaciones en donde muchas veces se enriquece otro, se paga lo que no es, y realizar ciertos actos que, por no ser transmitidos en nombre de otro, puede generar consecuencias jurídicas y reparación de un lado. Por eso es que tenemos acá en la lámina los cuatro tipos de obligaciones extracontractuales que están establecidas en la ley, el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido y la gestión de negocios. En el primero, en cuanto al hecho ilícito, en el 185, el Código Civil, pues nos establece prácticamente una normativa que ahí entra tanto la reparación de daño como la actuación que tiene que ver mucho con la parte punitiva, la parte penal. El que con intención o con negligencia o con impudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediéndose en el ejercicio de su derecho, los niveles desfijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Está incluido el abuso de derechos como fuente de obligaciones. Dentro de las normas relacionadas con el hecho ilícito, hay innovaciones importantes, como son la responsabilidad de las cosas por edificio o por incendio en el 1193. Bueno, dada lo que define el 1185 y posteriormente las normas que acompañan a este artículo, pues aquí hay que connotarle que por qué es una fuente extracontractual y por qué es una fuente extracontractual, porque muchas veces hay este tipo de actuaciones que hasta cierto modo se parecen mucho a la norma del delito culposo, del homicidio culposo o de las lesiones culposas que uno ve en el derecho penal. Entran elementos donde precisamente, además de causar el daño, también hay una causa del daño producto de ciertas faltas de previsiones que suceden, porque cuando se toca el tema de la negligencia o imprudencia, pues ahí son faltas de previsión, pero sin embargo hay culpa y hay daño. Se sorprende a la buena fe y además de sorprender a la buena fe, muchas veces se abusa del uso de las normas para realizar actos que terminan produciéndose daño. Y aunado a eso, hay determinadas situaciones en donde por qué tienen que reparar daño. Debido a que fueron cometidos por entes que dependen de esa persona, en el caso de bienes o en el caso de cosas, edificios, incendios, los animales y hasta los menores. Entonces, el hecho ilícito precisamente se produce en esa situación donde determinadas actuaciones que no se prevé se atenta contra la buena fe y hay entes allegados a una de las partes en que cometen daño, que el producto de ellos se comete un daño, por lo menos mayormente lo que es la parte de las cosas, a veces la vegetación, a veces los animales, que le ocasionan daño a los vecinos y por lo tanto, pues se tiene que reparar y así sucesivamente. De ahí tenemos que dentro de la estructura del hecho ilícito, pues aparecen estos cinco elementos, incumplimiento a la culpa, el carácter ilícito, el incumplimiento, el daño y la relación de causa vital. Entonces, aquí en el hecho ilícito, prácticamente tenemos que unirlo con la teoría de la responsabilidad civil, sobre todo cuando ocurre lo de la reparación del daño. La figura del incumplimiento, esa conducta precisamente que no se prevé, que no se tienen verdaderamente esas previsiones para que esa conducta preexistente no suceda. Y eso es lo que mayormente causa el daño por el cual se puso el incumplimiento. La culpa es un carácter en el cual no se quiso, pero se hizo. Quise evitarlo, pero se hizo. Entonces, ahí pues hay ese asunto culposo que si esa negligencia no se previó, pues ya puede ser en grados mayores y ahí pues el daño puede ser un poco más elevado. El carácter ilícito del incumplimiento, claro, todo eso, el incumplimiento pues quebranta la norma legal. Esa actuación quebranta la ley, por cierto, por eso es que se comete el hecho, listo, el daño se produce por lo tanto debe ser reparado y la relación de causalidad entre la causa y el causa producto del incumplimiento con nosotros y el daño causado que sería este el efecto producido. En el abuso de derecho también se estudia la de generar responsabilidad civil al causar un daño al otro en el ejercicio del derecho subjetivo. Se ha utilizado el concepto de abuso de derecho para otros fines, entre ellos para justificar el levantamiento de velos corporativos. Bueno, generalmente el abuso de derecho pues tiene mucho con aquellas actuaciones que se hacen al margen de la ley y por lo general daño. Mayormente esta teoría se utiliza mucho y está tomando mucho renombre con respecto a estas situaciones de la lesa humanidad. Y en este momento pues Venezuela, sobre todo a nivel del actual gobierno, pues bueno, tanto en ese asunto de la corte penal, por los delitos de lesa humanidad y esa situación que muchas veces no lo realiza una sola persona, sino precisamente pues son órdenes que se dan para actuar en el orden público, pero se incumple, se extranita con ese deber y ahí es donde precisamente se presenta la violación de los derechos humanos, detenciones injustificadas y cómo no, hasta en muchos casos pues deceso de algunas personas. Entonces esto naturalmente incurre y genera responsabilidad civil, la ESE tiene que reparar el daño, muchas veces todo el año se tiene que indemnizar de acuerdo a la magnitud producida. Bueno, ahí tenemos en el caso del hecho propio, del tercero y por cosas, bueno, como se lo repetía anteriormente, la manera como esto se produce y la normativa legal en la cual están sustentados. Bueno, y vamos a tratar porque ya el tiempo apremio, tenemos los otros tres tipos de fuente de esta conducta actual, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y el pago de un dinero. Acá en enriquecimiento sin causa tenemos el 184 del código civil, en la cual se basa fundamentalmente la idea de que nadie puede enriquecerse a costa de otro sujeto a menos que ese enriquecimiento tenga algún motivo o causa contemplada en el derecho. En el 184, aquel que ha sido enriquecimiento sin causa en servicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro de los límites del propio enriquecimiento del pago del ejercimiento, de todo lo que aquellas se hayan producido. Bueno, aquí más que todo una situación en donde se puede aplicar la figura en enriquecimiento sin causa es con respecto a esas administraciones que se hacen a dineros que le ingresan a personas cuando verdaderamente pues ella por sí misma no es capaz de administrarlo. Por lo menos nosotros los abogados mayormente, bueno, puede ser a personas que no tengan esa buena capacidad de administrarlo o también los podemos convertir precisamente en administradores de parte de bienes, en parte de manejo de dinero, manejo de cuentas. Es más, incluso dentro de a veces los poderes, sobre todo poderes judiciales, poderes de administración y disposición, pues se puedan dar esas facultades de administrar, pero dentro de los límites en los cuales no se incurre en el empobrecimiento de la persona. Acá genera fuente de obligación porque muchas veces es esa actuación que hasta cierto punto puede ser intencional, desvía el dinero y no se administra para el beneficio de eso, sino lo que hace es que se empobrezca y la persona pues prácticamente quede sin poder manejar su dinero como anteriormente lo hacía. Entonces, cuando se genera esa figura, el empobrecimiento, ahí es donde precisamente viene la reparación del daño. Y precisamente para eso se cuenta con la llamada acción en reenverso que se coloca ahí en dos láminas, donde precisamente la finalidad de esta acción es que el que se enriquezca sin causa, trate de livenar su patrimonio con la persona que estaba en vías de empobrecimiento, porque claro, la reparación del daño tiene que ver con lo que es empobreción, pero muchas veces esa actividad de administrar pues lleva la realización de un trabajo. Entonces, aquí lo importante es que ese trabajo pues tampoco sea no remunerado, sino que ambas patrimonios se puedan equilibrar a los fines de no perjudicar a uno y de no perjudicar a dos. Eso es lo que más que todo persigue la acción en el reverso cuando sucede no al enriquecimiento de causa, porque claro, todo trabajo, pues la persona tiene su enriquecimiento, tiene el ingreso que le dan, esa cuestión. Lo que no se permite es que maneje un dinero y todo sea para el que maneje el dinero y nada para ese administrado que naturalmente pues necesita de esa ayuda para poder satisfacer su necesidad. Tenemos el pago indebido en el 1178, todo pago se pone en una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Acá por lo menos es casi lo contrario a lo del anterior. El anterior era aquel que se enriquecía sin causa pagada. Acá el que paga sin existir la deuda vuelve a pagarte. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que muchas veces se tiene que tener? Que cuando se paga, pues se tiene que pagar lo que se ha contraído. No se puede pagar más de la cuenta, porque si no, entonces, este no se les devolvería, no está objeto de repetición y por lo tanto ese pago lo perdería. En la clase anterior, que también estaba la primera parte para el régimen, no de profesionales, sino de régimen normal, tocaba en tela, sobre todo con esto de las divisas que se ha presentado más que todo en Venezuela, porque aunque tenemos el uso de hecho, y en algunas materias, pues tiene un soporte legal, sin embargo, pues en el común del día a día, pues hay veces se presentan las situaciones en las cuales, pues muchas veces se paga más de lo debido y no hay el derecho a repetición, porque resulta que muchas veces no existen ni siquiera los llamados vueltos. Entonces, más o menos lo que en muchos casos se hace es que se abonaría si en caso existe otro tipo de acreencias para que no se genere el pago a la no repetición, porque si no, entonces, esto generaría precisamente hasta inconvenientes, y fíjense lo que está en el subrayado de un libro en el caso de las obligaciones naturales. Imagínense, aquellos que tengan que ver con la apuesta y eso, si se paga indebidamente, pues se considera que ha pagado, además ni siquiera en las obligaciones naturales, pero muchas veces lo que sucede en las obligaciones naturales es que cuando estas surgen, pues eso es más que todo más espontáneo. Y acá, pues, aunque no sería el hecho, sin embargo, se pudiera dar una situación y ahí lo más recomendable sería que pagara y no someterse a un marco legal que a la hora de la verdad va a quedar bastante de ventajos. Está en la junta del error, en la cual si se paga indebido por error, pues ahí sí que menos va a poder obtener la repetición en el caso del pago de lo indebido por error. Y para finalizar, pues tenemos lo relacionado con la gestión de negocios. Esto sí ya es una fuente de obligación en la cual, pues, como lo dice ahí, su definición y lo que establece el marco legal es que quien maneja negocios angelicos y no informa del manejo de esos negocios está sometido, está sujeto a reparar ese daño en caso de que perjudique a esa persona. Generalmente, en la gestión de negocios, tiene mucha similitud con ese poder de administración y disposición que se da. Y cuando se administra negocio, pues eso tiene que ser participado. ¿Para qué? Para que no genere precisamente obligaciones en el caso de que aparezca un negocio ajeno y no se le participe al dueño del negocio por parte del gestor. Porque esta actividad de la gestión de negocios es muy utilizada. Esto sí es una actividad que se da bastante, por lo menos dentro de esta fuente de estar contractual. Lo que es la primera y esta última son las que más que todo se ve en el campo profesional. Las otras dos no es que se vean, pero es que las otras dos, pues más que todo tienen que ver con lo relacionado con pago. El uno que paga más y el otro que paga lo que no debe pagar. O sea, el uno por precisamente... no pagar lo que tenía que pagar de mantener a su administrado, sino que ese enriquecer tiene que... Y este, precisamente, por ser muy bueno en el pago, paga a veces lo que no debe pagar. O sea, ahí se parecería en un poco en cuanto a uno que no quiere y otro que quiere. Acá en la gestión de negocios, ¿qué es lo que pasa? Se permite que se haga el negocio. Hay una parte que es la que realiza el negocio, pero si llega a realizar negocios agentes y lamentablemente se ve involucrado el dueño del negocio por parte del gestor, ahí el gestor tendría que responderle al dueño del negocio por ese negocio ageno que es. Porque la gestión de negocios no es que sea algo ilegal. No. Mientras se informe al dueño, no hay ilegalidad, no se genera obligación y mucho menos se va a generar responsabilidad civil. Pero si no informa al dueño, como al vista de la norma de 1173, pues ahí es donde va a generar obligación, tiene que responder y hasta cierto punto, si se dan los supuestos de la responsabilidad civil, pues hasta responder civilmente por el menos. Bien. Bueno, mis estimados participantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!